GS Constructores, Darío Salvador Cárdenas, arquitecto. Mire, primeramente lo que los padres de familia, en un acuerdo en el año escolar 2014-2015, se reunieron ellos en plenaria, conforme a su reglamento que marca en el artículo 6º de la acción de padres de familia, donde en su momento ellos se acuerdan solicitar un apoyo económico a sus congregados, a la asociación de padres de familia, para poder sostener las escuelas de cualquier nivel. En ese ámbito de lo que es la reglamentación de la asociación de padres de familia, ellos toman un acuerdo que no corresponde al director de la escuela, ni mucho menos a la escuela. Nosotros en ningún momento como institución estamos pidiéndole a los padres de familia que paguen o que hagan en absoluto. Pero nosotros le presentamos a los padres de familia las diferentes necesidades que tenemos como institución, como escuela pública, que está ahora sí bajo la gestión del director y de sus maestros. Por eso les digo que los padres de familia en ese acuerdo dijeron, bueno, en base a las grandes necesidades que tiene esta escuela, la técnica número 5 que fue construida hace 47, casi 48 años, tiene grandes problemas. Se está cayendo el edificio. El cableado que tiene hace 47 años ya no existe. Ya es cable puro lo que está entre la tierra y entre los edificios. El agua potable que en aquel tiempo tenía, tenemos que reconstruir este año. El alumbrado público que tenemos para el servicio de deportes de nuestros alumnos del turno vespertino, no existe. Si ustedes vienen en la noche está oscuro totalmente. Los muchachos tienen que hacer el deporte abajo del área que es la plaza cívica, donde hay luz y que es una gran necesidad. Gracias. 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 Gracias.